Hola deportistas, otra vez estoy aquí de nuevo para los que me seguís en el curso que estoy haciendo de aerobics. Hace mucho, bueno, me presento, soy Isma Enrique, este es el canal de deportes Isma en Rimón de fitness y deporte y bueno y hoy os traigo una fase más del curso que estoy haciendo de aerobics para los que me seguís que hace un tiempito que no tenía yo tiempo, no sacaba tiempo para poder grabar un vídeo. Bueno pues hoy vamos a seguir con el paso viña y con la marcha. Como son dos pasos muy fáciles pues he querido hacer dos. Os le explico, la viña es dar como un paso, cruzar por detrás, cierro, cruzar y cierro. Son cuatro tiempos, cinco, seis, siete, ocho, cuatro para allá, cuatro para acá. Y la podíamos variar pues como todos los pasos que os estoy diciendo ahora, que os estoy diciendo los cursos anteriores, perdón. Por si eres nuevo, en este vídeo te diré que llevamos, he sacado ya varios cursos en el que el primero, lo principal son los bloques musicales que te lo explico todo y voy enseñando poco a poco los pasos de más fácil a más difícil. Y bueno, y esta es la forma de variar en el primer, con el primer paso expliqué bastante bien cómo variarlo, pero bueno seguimos. Haremos este a doble tiempo que es, o sea, los tiempos son un, dos, tres, cuatro para la derecha, cuatro tiempos. Pues en doble tiempo gastaríamos el doble de tiempo, ocho tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y se puede utilizar pues por ejemplo para trabajar un poco piernas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿vale? Siete, ocho. Luego sincopado, que es como más rápido, quedaría un poco raro. Hay variaciones que hay a pasos que no le van. Entonces no te lo enseño. Y luego la forma también de variarlo, pues las direcciones. Derecha, hacia adelante, como haciendo como una L, ¿vale? Como haciendo una L, lo podríamos variar también pues hacer esa L, seguirla y hacer como un cuadrado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quedas de espalda, ¿vale? También lo puedes variar haciendo como una diagonal hacia allá, una diagonal hacia acá, ¿vale? Bueno, también le podemos a ese paso unir algún pasito más, es decir, cuando lo terminas, en vez de terminarlo aquí, lo puedes terminar con una rodilla o con un talón. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, o con una rodilla, o lo puedes terminar con una patada, o lo puedes terminar con un hop, ¿vale? Se le pueden ir uniendo pasos. Bueno, esas variaciones, que no creo que no se me escapa ninguna, ahí está. Lo que pasa es que ese paso es muy bueno para unirlo y para dar desplazamiento, para unirlo con otros pasos y hacer cosas diferentes y va muy bien para desplazar y subir pulsaciones, subir la intensidad. Y bueno, te explico la marcha. La marcha es así de fácil y la marcha la podemos modificar, variarla hacia adelante, hacia atrás, marcha derecha, marcha izquierda, marcha girándolo, marcha saltándolo, que sería jogging, marcha saltando sería jogging. La marcha la puedes abrir y la puedes cerrar, que a partir de ahí, más adelante, ya veréis que se pueden hacer v, que parte de la marcha, pero no os voy a liar. O sea, marcha abrir, marcha cerrar, doble tiempo, pues un, dos, tres, cuatro. O sea, cada toque es un tiempo en la marcha normal. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, a doble tiempo gastaríamos dos tiempos para un movimiento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y también sincopado, que gastaría la mitad de tiempo, sería una cosa muy rara. Entonces, como he dicho el sincopado, haya pasos que no les va, pues no lo hacemos. Le ponemos lo que le vamos. Entonces, es muy sencillo ya lo que tenemos, ¿no? Los desplazamientos de la marcha y tal. Entonces, las marchas, cuando las desplazas, puedes gastar los tiempos que quieras. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cuatro para adelante, cuatro para atrás. O puedes gastar dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. O puedes gastar ocho hacia delante y ocho hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya depende de lo que quieras. Ocho tiempos. ¿Vale? Bien. Vamos a unir la viña con esa marcha. Vamos a ir creando ya cosas nuevas, fáciles, para que tú las entiendas. Vámonos con viña. Un, dos, tres, cuatro. Como te sale la izquierda, que esas cosas hay que, ya las hablaremos más hacia delante. La pierna que te sale, la que no te sale, para equilibrar el trabajo, derecha e izquierda. Pues como decía, viña, dos, tres, haces el toque y te sale esta pierna. Pues en vez de hacer otra vez viña, pues hacemos marcha adelante y marcha atrás. ¿Vale? Llevamos cuatro tiempos. Y ahora marcha hacia delante. Cinco, seis, siete, ocho. Y lo vuelvo para allá. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ya tenemos cuatro. Estamos trabajando a los dos lados, que eso es muy importante. Seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Y ahora vamos a intentar irle uniendo los pasos que ya hemos aprendido en los vídeos anteriores. Si no los conoces, pues repasa los vídeos anteriores. ¿Vale? Que por ahí, en la lista de reproducción que tengo, que pone curso de aeróbic, ahí los verás. Bueno, pues como iba. Vamos a unirle, repaso un poquito, que llevamos el paso toco. Llevamos el cambio de peso y llevamos los lans. ¿Vale? Pues vamos a introducir el paso toco. Entonces llevamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me sigue saliendo esta pierna. Entonces hago paso toco. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, ¿ahora cuántos tiempos llevamos? Pues llevamos dieciséis. Y otros dieciséis que hagamos para allá, ya tenemos un bloque. Lo hacemos. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ok? Bien. Ese paso toco lo podemos modificar un poquito más con lo que hemos aprendido con las modificaciones. Bueno, pues lo vamos a hacer hacia delante y hacia atrás. El paso toco que hemos hecho ahora mismo, ¿eh? Y entonces ya estamos aquí, hemos hecho la marcha y ahora hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hecho dos delante y dos detrás. ¿Vale? Y allí pues haríamos lo mismo. Con esta que te sale, pam, pam, y estamos trabajando perfectamente equilibrado. Bueno, vamos a introducirle algún paso más, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a hacerle un cambio de peso. Entonces llevamos la viña, la marcha, el paso toco aquí, que los brazos luego ya le podéis hacer o un toque ahí más de cadera. Llevamos 16 tiempos y ahora hacemos cambio de peso. Cambio de peso. Que me sale esta pierna, pam, pam, ese era el cambio de peso. Pero vamos a modificarlo un poquito para que no sea tan simple. Hacemos doble cambio de peso, doble cambio de peso, ¿ok? Entonces sería, vamos con el paso toco delante, el paso toco detrás y hacemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Y para llegar hasta 16, hacemos un paso, un cambio de peso, pero más simple. No quiero liar mucho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora tenemos un bloque aquí y un bloque allí. Dos bloques y además equilibrado. Lo hacemos, ¿vale? Venga. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 16 tiempos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Llevamos los dos bloques. O sea, perdón, un bloque. Vamos a por el segundo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, doble. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Bueno, pues como veis os voy enseñando también poco a poco a ir introduciendo pasos que no sean siempre como centrados. Pasos, palabras, o sea, que te vayan saliendo los dos bloques a derecha y izquierda. Y la forma de hacerlo es buscar un paso, como he hecho yo en la viña, lo he puesto al principio, en la viña que directamente te cambia de pierna. Bueno, pues vamos a practicar un poquito con la música. Le doy y así practicáis los bloques musicales. Vamos a ello. Escucha y empieza. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nada, practica un poquito con la música esos pasos. Con esa estructura que te he dado y con esos pasos, tú puedes en tu casa, por ejemplo, el paso toco que te he dado, que va hacia adelante y hacia atrás, con la misma estructura, lo puedes variar un poquito, vas practicando eso, lo varías, la marcha, en vez de hacerla hacia adelante y hacia atrás, pues varíala, no sé, abriéndolo un poquito. ¿Vale? Ya es la imaginación y el practicar es donde te van a salir las cositas. Como veis, es un trabajo a derecha y izquierda que está bastante bien equilibrado. La forma ahora de enseñar esto en tu clase con metodología, pues porque yo te estoy enseñando a montar pasos, pero luego cuando estés delante de la clase, hay que saber irlo enseñándoselo poco a poco. Te digo cómo. Empezamos primero con las viñas. La viña, simplemente eso, repetirlo mucho. Cuando ya la tengan, le decimos que hacemos viña y aquí marcha. ¿Vale? Viña y la marcha. Después de que lo asimile, viña y ya lo vamos variando. O sea, primero empiezas con lo básico y luego ya lo varías. ¿Vale? Y con el paso toco que va hacia adelante, ese lo enseñamos aparte. Es decir, ¿qué haríamos? Paso toco aquí y luego cuando ya lo asimile, con lo básico como os he dicho, luego ya lo movilizas hacia adelante y hacia atrás. Delante y atrás. Como veis que lo estoy haciendo hacia la derecha primero, pero cuando hagas la viña, el primer paso toco te va a salir hacia este lado. Entonces es mejor enseñárselo a este lado. Y cuando ya lo tengan, lo introducimos. Viña, marcha y le decimos y ahora el paso toco delante y el paso toco detrás. La viña al otro lado, lo mismo. Paso toco, marcha adelante, marcha detrás. Y ahora aquí te sale a la derecha, que eso también hay que decirlo, porque si no, aunque la pierna te sale sola. Bueno, la última parte que son los cambios de peso, los enseñamos también solos. Primero simples y luego ya el doble, el doble, con la mano. Cuando ya lo han asimilado todos los alumnos, que lo dominan perfectamente, pues lo unimos a eso que llevamos. Entonces lo podemos hacer de esta manera, para no confundir mucho a los alumnos. Viña, la marcha, que es lo que llevamos hasta ahora, el paso toco. Y aquí nos quedamos en marcha, que es un paso comodín, para luego introducir los cambios de peso. Entonces te quedas en marcha, como os he dicho, nos quedamos ahí 16 tiempos, que es el tiempo que van a ocupar los cambios de peso. 16 tiempos, la viña, lo mismo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, paso toco. Y aquí 16 tiempos. Como es muy fácil de asimilar eso, pues ya le decimos, y ahora introducimos el que ya hemos aprendido antes, que ya lo hemos enseñado, el cambio de peso. Así es que, atentos, que vamos con el cambio de peso doble. Y ya lo introducimos, quitamos las marchas, que era un comodín, y quedamos este paso. ¿Veis? Poquito a poco, de una forma muy fácil, se van introduciendo los pasos y se les va enseñando a los alumnos mientras vamos haciendo aeróbic y vamos bailando y vamos trabajando. Es una forma muy sencilla, hay más maneras de hacerlo, pero como estamos empezando de cero, pues vamos con lo más sencillo y poco a poco ya lo iremos complicando. Hoy te he dado bastante para que tengas para trabajar y para practicar. ¿Vale? Entonces, ya solo despedirme. Si eres nuevo en este canal, que es la primera vez que me ves, ya decirte que le des al botón rojo para suscribirte y que al darle al botón rojo la campanita que sale, si le das, te van a llegar todas las notificaciones de todos los vídeos que suba, tanto del curso que estoy haciendo como de las coreografías que voy haciendo, que hago tutoriales que te van a ir genial también para ir aprendiendo. ¿Vale? Y bueno, si eres un suscriptor que me sigue, pues gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado. Déjame tu like también si te ha gustado, que espero que sí. Y el comentario de si ha habido alguna duda, si te has enterado perfectamente o si lo tengo que volver a repetir. ¿Vale? Un besito que yo te contesto enseguida, en cuanto pueda. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.